Hola, yo voy a maquiar a mi mamá. Yo soy Allison y yo tengo 4 años y yo te voy a enseñar a maquiar a su mamá para que queden preciosas. No se vayan, que estén viendo este video. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya conocieron a mi hija y hoy ella me va a maquillar. Esta idea fue de ella. Ella me dijo, mami, ¿por qué no hacemos un video donde yo te maquille? Porque a ella le gusta agarrar mucho mi maquillaje. Así que vamos a ver cómo me deja. Así, porque ahora sí vamos a empezar. Y, ándale, maquillame. Lo primero que vamos a hacer es escoger a cualquiera. Ah, de las cejas, mirá. ¿Cuál pomada? Hay negra y hay café. ¿Cuál? Un más taponcita. Muy bueno. ¿Así? Pues no sé, tú eres la experta en maquillaje. Ok, dale. Y todo se pone así. Y todo se pone así. Ay, qué hermosa. Luego vemos que sigue. Esto. Esto así. Así, así, así. Y luego la otra. Y listo. Ahora lo que sigue va a hacer es esto. ¿De qué color? Te voy a agarrar el color. El color pink. Y el color pink. Te voy a agarrar el color azul. El color azul. Y el color azul. Y la otra. Y la otra. Pero pink a mes. Y el color azul. Este es de este color. Ajá. Ahora agarra otra brocha. Otra brocha. Mira que hay más. No, es el, es, es, de lo que pone este, este, puede poner este, el mismo, el color verde se va a hacer aquí, esto, esto, mi rata. Qué guapa, estoy quedando, bueno, qué más. ¿Esta? Sí. ¿Me va a ver como un unicornio? Me va a ver como un unicornio. Pero aquí no, aquí falta. ¿Cómo que sí? Pues es que no hay unicornio. Mira, con esta, si puedes, más con esta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí, 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 aquí. Sí, sí, sí. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. bien guapa y luego lo que sigue va a ser esto le abrimos el tapón yo te he hecho por ti no me lo gastas todo ahora más fuerte porque no te escuchan y hacemos así y ahora que sigue no sigue el maquillaje mira aquí tengo tres colores cual crees que sea mi color tu color de tu piel el más oscuro voy a hacer la esponja nos acabamos de dar cuenta que no se grabó completo pero ya estoy maquillada entonces decidimos que Alison les va a decir que es lo que hizo en lo que no se grabó nos quedamos donde me pusiste el maquillaje después del maquillaje que me hiciste después del maquillaje te hice esto no, ese fue el último después de que me pusiste el maquillaje me pusiste esto donde a ver, diles como lo hiciste así así guapa en forma de que círculo así es como un payasito y luego bastante brillito entre más brillo mejor cuidado en la ropa super hermosa super brillante y la verdad que no resultó bien que no resultó bien no resultó porque no resultó bien porque este el celular no quiere grabar ajá, no quiere grabar a nosotras a ver, vamos a checar que esté grabando porque aprovecha que está grabando ahorita porque graba cuando quiere a bueno y luego y y lo que sigue va a ser va a ser lo que sigue no me enchinaste las pestañas y ya lo no les has dicho que también lo hiciste como lo hiciste ahorita que me las enchinaste mira estoy enchilando y después yo le di a escoger entre varios labiales le puse así varios y cuál escogiste tú y por qué escogiste ese dices que ese color que le quedaba el maquillaje para que pareciera que unicornio unicornio ajá te gustan los unicornios ajá porque porque están bien bonitos y se parecen a caballos solo que tienen un cuerno ajá y yo tengo un cuerno no entonces parezco que naricoño solo por el maquillaje no es una prengo pero los naricoños también tienen prengo de colores ajá por eso se llaman naricoños ok pero yo no meché ay el dedo te manchaste y al último para que el maquillaje me durara mucho él hizo un mechón ¿qué me echaste? aquí es esto ¿te ayudo? ahí está ay y con eso me va a durar todo el día el maquillaje ajá bueno ahora diles que así quedó mami ajá a ver diles como quedó mami mira aquí todo todo esto y entonces esto está labial este rollo este color azul este verde quedó de ojos iguales y la cara igual y abajo igual arriba igual este es el maquillaje perfecto ¿verdad? ajá bueno así es como mi hija me maquilló ella va a ser una maquillista cuando sea grande ¿verdad que sí? sí y bueno síganme en mis redes sociales en facebook twitter y en youtube en youtube también pero no olvidando suscríbanse dile suscríbanse en el canal ajá suscríbanse en el canal al canal de mami de mami dile cuando ya sea grande ¡ah! el de mami el de ella ay yo iba a decir que cuando seas grande tú vas a tener un canal ¿verdad? cuando tú estés grande ajá un canal de doctora de doctora quiere ser doctora pero no le gusta ver sangre ¿cómo está eso? pues a mí sí me sí me gusta ver poquita sangre y no tanto bueno ¿y también te va a gustar maquillar? sí siempre a mi mamá siempre me ha gustado ajá bueno nos vemos en el próximo video ¡bye! ¡Gracias!